y que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien porque aquí les traigo la mejor aplicación sin duda del momento para ganar algo de dinero con nuestro celular si tú ya la tienes aquí te doy algunos tips y consejos para sacarle mayor rendimiento y si no te recomiendo que sigas viendo este vídeo pasemos al celular para ver de qué se trata bueno amigos aquí ya estamos en el celular y como pueden ver va a ser muy sencillo de instalar vamos a ir a la play store y aquí en la play store vamos a poner uvento le vamos a dar en buscar y es la primera aplicación que nos aparece donde dice uvento gana dinero fácil vamos a darle ahí luego vamos a darle en instalar es muy sencillo de instalar vamos a darle en instalar y luego nos va a decir que si nos logueamos con facebook o si queremos crear una cuenta vamos a loguearnos con facebook o vamos a crear una cuenta es muy sencillo y no hay ningún tipo de inconveniente yo ya llevo utilizándola muchísimo tiempo sin ningún tipo de problema de seguridad y nada de esto vamos a darle en abrir y cuando estemos creando la cuenta por favor van a poner este código de referido que me va a ayudar a mi y también ustedes van a empezar con un dinero extra vale también van a empezar con sus primeras aplicaciones sin embargo aquí en el vídeo les dejo el código para que por favor lo pongan en el momento en que estén creando su cuenta vale les voy a explicar cómo funciona es muy pero muy sencillo además de que ganamos muy buen dinero les repito de igual manera es depende del país que vivamos porque en unos países envían más aplicaciones que en otras lo que yo les recomiendo es que entren una vez en la mañana una vez en la tarde y una vez en la noche esto no nos va a quitar nada de tiempo ¿por qué? porque lo único que tenemos que hacer es darle aquí donde dice uvento aquí en este pues darle aquí arribita en la izquierda luego vamos a dar donde dice descubre apps y aquí donde dice descubre apps vamos a darle en empezar aquí en uvento ¿vale? aquí nos van a aparecer unas aplicaciones yo ya hice las aplicaciones nos van a aparecer unas aplicaciones y aquí nos dice una explicación donde dice púrpura tienes que instalar abrir y mantener la aplicación instalada en tu móvil por tres días para ganar ocho puntos asegúrate de tener conexión a internet todos los días verde tienes que instalar y abrir la aplicación para ganar cinco puntos y azul tienes que instalar solamente la aplicación para ganar tres puntos bueno la verdad es que vienen bastantes aplicaciones yo ya la abrí aquí en la mañana por eso no me aparece en este momento que no tengo aplicaciones disponibles no tengo apps disponibles pero es muy fácil ustedes lo único que van a hacer es instalarla aquí les va a aparecer para instalar ustedes las instalen en su dispositivo y depende del color que tengan ustedes van a seguir esos pasos yo les recomiendo que instalen solamente las verdes y las azules ya que no vamos a tener que tener la aplicación durante muchos días ¿vale? digamos entonces me aparece aquí una aplicación verde le doy a instalar la abro no me logueo no tengo que hacer nada espero unos 30 segundos y me va a aparecer aquí abajo un mensaje que dice que los puntos ya se han acreditado ¿vale? después de eso ya puedo dirigirme a mi celular y desinstalar la aplicación ¿vale? si no queremos tener esa aplicación no tenemos que tenerla ahí durante varios días por eso les digo que les recomiendo instalar las verdes y las azules entonces de pronto si nos gusta alguna aplicación la podemos dejar en nuestro celular y si no la desinstalamos es así de sencillo que vamos a conseguir nuestros puntos pero bueno ustedes se preguntarán ¿pero esto si es verdad? ¿esto es fake? ¿esto si paga? bueno en este momento voy a sacar 5 dólares vamos a darle aquí donde dice canjear premios y tenemos esta o sea nos pueden pagar por bueno si tenemos podemos hacer una recarga al celular podemos que nos paguen por Paypal podemos que nos den dinero para Facebook para Prepaid, Amazon, Desbuy, Google Play, la Play Store, Steam, Target, Xbox Live o sea lo que nosotros queramos como pueden observar tenemos diferentes métodos de pago pero la que yo utilizo es la de Paypal para Paypal es muy sencillo tenemos que crearnos una cuenta en Paypal y listo no necesitan estar verificados ni nada para recibir su dinero entonces voy a darle aquí esta que dice canjear y voy a darle aquí en 5 dólares y voy a darle bueno voy a ingresar aquí mi email y le voy a dar en solicitar bueno listo entonces aquí yo ya generé ya di ya puse mi correo electrónico y listo dice tu solicitud está siendo procesada por favor salva este número bueno no tenemos que salvar nada aquí ya le dice felicitaciones y le damos en ok lo único que tenemos que ir es a revisar nuestro correo electrónico para ver si nuestro pago ya ha sido acreditado un tip que les quería dar antes de pasar a lo que es el comprobante de pago es que solicitemos o canjeemos aplicaciones durante una semana durante una semana y luego le vamos a dar aquí en retirar y nos van a dar estos puntos eso es como un bonus vale entonces mientras más nivel tengamos más nos van a dar dando puntos y esto es un extra que nos va a servir bastante bien como conseguimos más nivel pues instalando más aplicaciones bueno amigos ya estamos aquí en el computador y la verdad es que el pago es instantáneo no se demora nada no hay que mandar ninguna solicitud extra no hay que pelear con nadie porque el pago es inmediato aquí vemos que ypedia le ha enviado 5 dólares le damos clic aquí y como pueden observar el pago se ha sido ya ha sido generado le podemos dar en ver detalles y nos baja y enviar a nuestro paypal y va a ver van a ver que no hay ningún tipo de inconveniente bueno amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo si tienen alguna inquietud me lo pueden dejar en los comentarios que yo con mucho gusto intentaré responderles rápidamente recuerden poner el código cuando estén creando la cuenta ya que van a iniciar con algunas aplicaciones y con un dinero extra muchísimas gracias a todos no se les olvide de dejar un like suscribirse no siendo más amigos me despido y nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias.